Y nos vamos de aventura, pero con todos, nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar de una buena aventura, de caza, pesca y más, aventura con todo, aventura con todo y mucho más. Así que es la forma que le tira a todo ese paño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ninguna esquina, él es un profesional. Honestamente, miren su final, ahí lo ha terminado con su plástico, igualmente aquí terminado con su plástico. Y de la misma forma ahorita las orillas. en lo cual no se puede decir más nada ni pedir pero ahorita no va a aplicar ahí tiene su herramienta y este es el corte que le hace el equipo de fábrica ¿verdad? y eso solo usted lo puede definir porque yo le miro más colores yo le miro tres colores pero usted como sabe tiene la experiencia y usted lo sabe definir entonces ahorita vamos a mostrar como él hace esta parte de acá o le pone eso siempre ¿no? ¿no? Y parece que no ha pasado nada Ahí ya quedó bonito Ahí anda un calentón Ah es para que derrita el glue Esa máquina es para que derrita el glue Y pegue ella ahí Y no se mueva para ni nada Vaya ese es lo que usan los profesionales Esa máquina de helanda aquí es como una plancha Plancha térmica para alcombras prácticamente Pero es una plancha térmica Le va dando aproximadamente La deja calentar unos Unos 30 segundos Necesita mucho Entonces él ya tiene su acabado Ya lo tiene con su color ahí acabado Mira Es un proceso mi gente Hay que respetar la profesión de cada quien Yo siempre me ha gustado respetar la profesión de cada persona Y hay que darle acceso a lo que es de cesa Como dice Las palabras claro Como dice usted Esas son los detallitos que más Le llevan de mora en su ratillo Si Si La de una vez saca Mira Ahí está la plancha con su color Ahorita la puedo conectar Ella tira su vomito Porque está caliente Si no crean ustedes Que hay ¿Quién es que va a meter las uñas ahí? No Se va a quemar Va a pegar su rito ¿Quién es nada? ¿Inespresablemente? Sí Vaya Ahí entonces ya Que tenemos Para hacer en otra parte aquí Porque viene para adentro Ha trabajado todo el día Yo admiro Admiro su Su trabajo Va a ser una sola persona 1500 pies prácticamente ¿Verdad? De De lo que es carpeta No es fácil ¿Verdad? Tiene que tener mucha experiencia Y rapidez Entonces Es bastante ahí Cualquiera Coméntanos En acá En comentarios Si ha visto alguna persona Que Que Tenga esos niveles ¿Cuánto es lo máximo? ¿Cuánto es lo máximo Que ha llegado a poner usted? Y aquí porque hay muchos puertos Y muchas curvas ¿Verdad? Pero Un plan Una heladera Este Con algunos 4000 pies Quizás 5000 más Quizás Hay casas de 300 pies Como más De 300 yardas Una barbaridad Ahí podemos ver Como va uniendo Esas uniones Yo siempre me preguntaba ¿Cómo hacen esas uniones? ¿Cómo le hacen? Decía yo ¿Cómo hacen en esa parte? Pero hoy estamos viendo Estamos explicando Aquí en vivo En directo Como hace Como hay que conocer La tela Eliminarle las líneas Dice usted O para que no llegue Las mismas líneas Y no se olvide La línea Ahí está Eliminarle las líneas Perfecto 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 Y ahí lleva la parte de este material Vamos a decirle Plancha Porque parece plancha ¿Cómo le llamo usted? Plancha Ah pues bueno Es una plancha De calificación No vayas a querer Dejar una plancha De casa O con braza Como se usaban antes ¿Se acuerda Ya me usaban una de braza? Sí Que le echaban la braza Adentro ¿Era metálica? Sí Está acá En Armando Si alguno quiere Este Contactarnos Contáctenos a nosotros allí Y con gusto Le damos el número de él también Que él trabaja aquí En lo que es la área de Miami Desde Miami Hasta aquí De Miami Puede ir hasta Júpido Hasta Jensen ¿Dónde está el billete o usted? ¿Dónde está el billete? Yo igualmente Yo así tengo que ir a Tampa Voy a Tampa Voy a Tampa Donde sea Yo siempre he dicho eso también Yo voy donde está el billete Ahí es donde tenemos que ir No es para Yo Vale, entonces así es como Él ya lo está preparando Haciendo otra unión Ya para que vieran a ustedes Así es como él lo Lo prepara Calidad 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 Si es que Si usted quiere Un hombre responsable Mucha gente le gusta La cuarta carpeta Por lo calentito Por lo caliente Por lo caliente Y esta carpeta Esta carpeta es buenísima Porque cubre cualquier suciedad Claro Dependiendo la suciedad Porque eso se da Es para que Se muestra Como jugo Todas a ti Con negro Ahí va uniendo la pieza Y se va pegando Eso seca rápido Una vez ella sale Seca rápido Seguro Se hace hule Pero ese P Queda pegado A la carpeta Seguro En pocas palabras Entonces Ahí va Yamen Y va sacándola Entonces Después de eso Y él Va estirando Con el kicker Le llamo Hay unos hilos de kicker También ahí está Porque todas las cosas Que golpeye Es kicker Es el americano Kicker de carpeta Y aquí está el jefe Yamen Ya por su parte Unida Y con la carpeta Parece que fácil Mi gente Pero no se prueba No se ponga Algo que no es Su profesión No lo haga Contrate a la gente Que lo haga Para mejor Mejores cosas Por cuadrado Que sea un trabajo Si no tiene La herramienta adecuada No se meta ¿Verdad balón? Es que es por demás No la va a hacer bien Uno Aunque quiera inventar uno Yo calculo Que no la va a hacer bien Uno Es mejor buscar A la gente profesional Entonces Él Es un profesional En su área Hay que reencargar Hacer pisos Laminados De todo De vinil Y de toda clase De piso Menos de detallos ¿Verdad? Detallos no Pero bueno Aquí estamos Le ha volado duro 1500 piezas Va a ser ahora El balón Y un día bien pesado Así que Aquí estamos Ahí vamos Gracias por decirme Que me lo bendiga Hasta la próxima Y nos vamos Y nos vamos de aventura Pero con todos Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar De una buena aventura De caza, pesca, pesca y más Aventura con todo Aventura con todo Y mucho más Y mucho más